Que fue Podemos, en realidad solo había fundamentalmente ruido y desde luego no hay cuadros. Has mencionado el tema de los toros. La verdad es que lo primero que hacen los podemitas en el momento de llegar al poder no es empezar a tomar decisiones para mejorar la gestión y por tanto la vida social y económica de los ciudadanos, sino que empiezan a tomar decisiones políticas en función de sus intereses. Por ejemplo, sus prioridades, atacar las fiestas y costumbres nacionales. Esto es lo que ha ocurrido esta misma mañana en Palma de Mallorca, declarada ciudad antitaurina con los votos del PSOE. De SOM, Palma y de MES por Palma. Además han presentado una propuesta al Parlamento Balear para suprimir las corridas de toros en todo el territorio, así como los corrobous. En contra han votado PP y Ciudadanos. Otra de las formaciones emergentes, Marea Atlántica, hace unas semanas anunció que iba a prohibir los toros en el famoso Coliseum de la Coruña, negándose a cumplir el contrato con la empresa que gestiona la plaza y con la que se había firmado la pasada temporada dos años de contrato, tenían por delante. Pero esta misma semana hemos vuelto a conocer la doble moral de la marca blanca de Podemos, ya que los taurinos coruñeses han denunciado que una de sus concejalas, Silvia Cameán, es titular.